Buenas tardes mi gente bella gracias otra vez por estar aquí en el canal cocinando con reina hoy les voy a dar una receta facilita de hacer síganme para que vean lo que necesitamos como pueden ver aquí tenemos unas tostadas tenemos una lata de chicken breast que viene haciendo el pollito que vamos a usar tenemos apio cortadito bien lavadito peladito yo le quito a la piel que trae y lo corto en cuadritos tenemos mayonesa tapatillo cebolla al gusto y nuestro aguacate para ponérselo encima y la sal que también se lo vamos a poner al gusto sobre esta receta es facilita de hacer ya abrí mi lata y voy a sacarle el agua que lleva el pollo y lo pongo ya cuando ya le hemos sacado toda la agüita en mi le voy a ir machucando machucando para que el pollo la pechuga del pollo se vaya despenicando como pueden ver ya mi pechuga de pollo ya está bien despenicada le voy a echar el apio que viene haciendo una penquita de apio peladito limpiecito y le voy a poner como una cucharada de cebolla pero ustedes si les gusta la cebolla le pueden poner más si no le gusta no le pone y le vamos a ir moviendo para que se vaya mixeando los productos y le vamos a ir poniendo la mayonesa aquí tengo tres cucharadas de mayonesa pero ustedes le pueden poner al gusto si bien que está muy seco le pueden agregar más pero vamos a irse lo poniendo poquito por poquito porque pues le podemos poner más si es que necesita más pero si así le ponemos muchos ya no se lo podemos quitar a muchas personas no les gusta mucho la mayonesa hay otros que les encanta la mayonesa les exageran para esta receta no es bueno ponerle mucha mayonesa porque no queremos que sepa mucho como estilo aceite como pueden ver las tres cucharaditas de mayo de mayonesa fueron suficiente se ve ya bañadito en mayonesa y aquí le vamos a poner nuestra salita le ponen al gusto ustedes como les gusta yo nada más les roceo un poquito esta es mi receta de five minute chicken tostada ok este como pueden ver ya revolvimos todo aquí ok lo vamos a probar esta ricura mmm que rico me encanta a las personas que les gusta ponerle limón a su comida aquí es una buena oportunidad para ponerle limón si quieren yo no le voy a poner limón pero a las personas que le gusta el limón lo pueden hacer y esta latita de chicken breast lo compré en el costco si no lo encuentran en el costco lo pueden comprar en el sam's club es diferente marca pero sabe igualito y aquí le ponemos nuestras rajitas de rico aguacate que me encanta el aguacate esta tostada sabe deliciosa y claro nuestro tapatillo para acompañarlo y ahí tienen su tostada de five minute chicken breast tostada la vamos a probar para que vean que ricura sabe esto me encanta me encanta perdónenme pero es que me encanta gracias por permitirnos entrar a su casa y darle mi receta de chicken breast five minute recipe gracias no se les olvide suscribirse y gracias a todos los que me siguen en mi canal cocinando con reina no saben cuánto se lo agradezco de corazón es una bendición para mí poder este compartir tiempo con ustedes y que ustedes vean mis recetas gracias y que que tengan un lindo día hasta la próxima y y y y y y y